Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, la tarde se va yendo para darle paso a una nueva noche de hoy, miércoles 12 de julio de 2023, estamos desde adentro del Pascualito, haciendo este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, cuando la luna natural se va yendo y la luz artificial va acopando los espacios como las gradas, caminos, callejones, calles transversales, carreras, diagonales, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Lentamente se va oscureciendo, lentamente van apareciendo las luces artificiales, se iluminan las gradas, los caminos, los callejones de esta montaña mágica de Siloé, hoy miércoles 12 de julio de 2023. Cantar de los pajaritos que ya se están quedando muchos sin llegar a sus nidos y nosotros continuamos con la belleza de la montaña mágica de Siloé en una tarde que se va y una noche que llega con una temperatura de 26 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas, mostrando la vía a Cristo Rey, la vía a la estrella de Siloé. Este es Siloé, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, anochecer que empezamos aquí en el Pascualito, donde se jugó la recocha del Barbie Ortiz. La recocha que es legendaria, que lleva décadas jugándose en este espacio de lo que hoy le llamamos el Pascualito, que está dentro del complejo deportivo del Coliseo del Pueblo. Allá al fondo, el mirador de Yomo Siloé, la estrella de Siloé, que cumple su decimosexto día sin que ilumine a la hora acostumbrada que era a las cinco y media de la tarde. Los primeros diez días fueron hasta las diez y cincuenta y tres minutos, iluminaba y terminaba a las diez y cincuenta y tres de la mañana. Y hace cinco días está iluminando la estrella de Siloé, se enciende a las once y veintiséis y se apaga a las once y veintiséis del otro día, llegando casi al mediodía del siguiente día que haga la redundancia. Se va yendo la tarde lentamente y le mando paso hasta Nueva Noche, hoy, miércoles 12 de julio de 2023. Desde el Pascualito, aquí en la Montaña Mágica de Siloé, vamos a pausar, vamos a mirar a dónde nos movemos, al repuesto de la arena de Siloé, para acercarnos un poco más hacia la Montaña Mágica de Siloé. Y así vamos a concluir lo que será un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy, miércoles 12 de julio de 2023. Desde el Pascualito, acá en el barrio El Lido, comuna 19, en límites con la comuna 20, con el barrio Siloé, seguimos en este anochecer donde los pajaritos, los pellares, hacen sus últimos acercamientos, sus últimos vuelos en esta cancha del Pascualito. En un nuevo anochecer, con 26 grados centígrados, un fuerte bochorno, bastante calorizo hoy, un sol picante, sol de lluvia. Y esa es la Sinfonía de los Pellares. Aquí ya vamos a pausar para irnos hacia la Glorieta Siloé visible, para continuar con este anochecer de hoy, miércoles 12 de julio de 2023. La hermosura de la Montaña Mágica de Siloé, que tiene un promedio de 96.000 a 100.000 habitantes, y que solamente tiene 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Este es Siloé, Silite Ben Yotú, Siloé, Te Ben Yotú. Los carros encienden sus luces, las motos igual, y las calles, los callejones, los frentes, las culatas de las casas de la Montaña Mágica de Siloé, se van engarrando con la luz artificial. Definitivamente ya vamos a pausar aquí, y nos vemos más adelante. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero es de Siloé. Anochecer que empezamos allá en el Pascualito, y que estamos terminando acá en la Glorieta Siloé visible. Este es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. En el día número 42, desde que se reinició la operación del cableario de Siloé. Bello anochecer con 26 grados de temperatura. Siloé, Silite Ben Yotú, Siloé, Te Ben Yotú. En un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Por el caballo que no se ha levantado todavía. Bueno, que pasen una buena noche. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que Yuai se presente en alguna situación de riesgo físico en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, haremos un informe especial para todos ustedes. Este es un anochecer acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriera de Siloé. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy miércoles 18 de julio de la gente va a reciclar aquí con su perrito. Estamos en un anochecer acá en la ciudad de Cali y aquí el reciclaje. Anochecer en la ciudad de Cali. ¿Cómo está el reciclaje? ¿Bien, señora? Está abierto el reciclaje en un nuevo anochecer. Acá en la ciudad de Cali. La señora reciclando con su perrito. Y nosotros acá terminando el inicio de la nueva noche de hoy, miércoles 12 de julio de 2013. Chau, chau. Y nos vemos mañanas con más videos. Pero en caso de que llueva, haremos un informe especial para todos ustedes. En caso de que se haya alguna situación de riesgo físico en la comuna. De lo contrario, entonces, nos despedimos de ustedes. Y nos vemos mañana, jueves 13 de julio de 2013, con más videos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!